A los pueblos que luchan construyendo, que están aquí reunidos y especialmente a los pueblos que están luchando, construyendo contra el Estado español, franquista. Es muy importante tener eso presente. Voy a decir un poquito cómo nace la PECOA, la Plataforma de la Clase Obrera Antimperialista. Primero somos un movimiento, no somos un sindicato ni nada por el estilo, sino somos una plataforma, un movimiento de trabajadoras y trabajadores. Y nace en el Foro de San Pablo, 2018 creo que es la fecha. Y a partir de ahí se generan una serie de propuestas en el Foro de San Pablo, en donde estaban los encuentros de trabajadoras y trabajadores. Se hizo un primer encuentro en el 2019. Posteriormente se hizo un encuentro en enero del 2020. Ese encuentro del 2019, es muy importante decirlo, lo organizó la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, a la cual yo estoy afiliado y soy miembro de su consejo. Ese encuentro tuvo una gran repercusión y se desarrolló en enero del 2020 el encuentro antiimperialista, en donde se unieron una serie de sectores, más sectores, la mujer, los movimientos sociales, etc. A partir de ahí, en el 2020 también, se conforma lo que era en el PSUV la vicepresidencia de la clase obrera del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, esas dos, digamos, vertientes, la vicepresidencia del PSUV y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, unieron esfuerzos para crear, para conformar lo que es ahora la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Un poco para que tengamos el contexto, que no somos una central, ni somos, sino que representamos eso que está ahí. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Bueno, principalmente es cómo articulamos con cada una de las organizaciones, tanto sindicales y movimientos sociales que se generan, cómo logramos o pretendemos, ¿no?, articular las luchas. Parece sencillo, pero no lo es. Es muy complejo, muy difícil. En este contexto, entonces, yo quisiera hacer algunas reflexiones con respecto a lo que se ha hablado aquí, que me parece muy, muy interesante. Sobre todo por parte de las mujeres, que llenan de pasión, este, porque siempre han sido criticadas por la pasión, ¿no? El machismo critica a la mujer porque es muy apasionada. Pues eso es la virtud de la mujer, el ser apasionada totalmente. Y eso lo demostró mucho tanto la compañera gallega y la compañera de la intersindical canaria. Muy, muy importante eso, que no lo olvidemos. Y después les voy a decir por qué. Tenemos, yo quisiera hacer una reflexión en lo que era el contexto geopolítico, del cual estoy de acuerdo totalmente. Pero yo quiero hacer como una precisión, que la crisis del capitalismo se desarrolla en los años 70. En las grandes luchas obreras que se desarrollaron en esos momentos, más de 10 millones de movilizaciones en Francia, en Alemania, en Estados Unidos con la guerra de Vietnam, que era un movimiento, pero era un movimiento político en ese momento. Entonces, esa crisis del capitalismo se genera precisamente porque hay un modelo de acumulación que no podía ya estar, que era el keynesianismo. Y sobre todo, uno que no se habla nada, es el modelo de organización de trabajo del capitalismo. Ese modelo de organización del trabajo cambió, varió totalmente a partir de los años 80, con lo que se denominaron las diferentes formas de organización de la empresa, desde la calidad total, etcétera, etcétera, que se sigue desarrollando en estos momentos, y con el proceso del neoliberalismo, el surgimiento del neoliberalismo. Es muy importante, digamos, tener esa cuestión. Nosotros consideramos que el detonante de esa crisis, que después tienen crisis posteriores como la del 2008, que fue bien grave, pero tiene otras microcrisis entre ellas. Yo no sé si se acuerdan que después hablaron del tequilazo, en Argentina hubo otro. Esas microcrisis son parte de esa crisis global que se inició en los años 70. Es importante tenerlo en cuenta, esa situación. Nosotros consideramos que el detonante de la próxima crisis, de esta crisis que está viviendo el capitalismo, que la está viviendo continuamente, es precisamente el COVID. Ellos no se lo esperaban. Ah, pero para ellos fue una oportunidad, y no lo neguemos. O sea, ellos no se lo esperaban. No sabemos tampoco. Algunos días saldrán algunos Wikileaks y dirán algunas cosas que no sabemos. Pero nosotros presumimos que ellos no se lo esperaran. Pero ellos sí hicieron de eso una oportunidad. ¿Para qué? Para desmovilizar a las masas. En América Latina estaba todo el mundo movilizado, en Colombia sobre todo y en Chile. Y de pronto apareció el COVID. Desmovilización total. Lógicamente, porque hay que aguardar las cosas. Pero a veces uno piensa que parece que nada es lo que uno cree que es. Eso es un primer aspecto muy importante. Porque esa desmovilización popular continúa hasta estos momentos. Y suerte que tenemos esta cuestión presencial, que es muy importante. Pero no solo eso, sino que lo que hizo fue una mayor precarización del trabajo. Una mayor precarización del trabajo. Que ya estaba precarizado, ahora es mayor, es peor todavía. No sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Y una desigualdad social, política y económica. Que la viven las naciones sin Estado. Nosotros estamos ahí, aquí en España. Podemos ir a otros sitios también. El otro gran elemento que nosotros vemos también es que hay otra cuestión importante, que es el gran reseteo o el reinicio que desarrolla las grandes élites imperialistas para tratar de controlar a los trabajadores, a las clases, a las clases obreras. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Y también tenemos que tener en cuenta la geopolítica que se está desarrollando. Ok, fíjense bien que apareció el AUKUS. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ese es un pacto militar entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Qué extraño. ¿Dónde está Europa? La han dejado un poquito de lado porque no tiene la fuerza para eso. Eso tiene que ver con la noventa de los submarinos franceses a Australia, con el rechazo y todo eso. Es importante tener en cuenta esto, porque esta nueva, digamos, pacto militar, significa una pelea entre unipolaridad y multipolaridad. China, Rusia, contra estos tres países y Europa también, desde luego. Entonces, eso geopolíticamente nos va a afectar como trabajadores. Ojo, porque por ahí pueden venir muchas guerras. Otra reflexión que queríamos decir, lo del COVID. En un año, las transnacionales le dieron a sus accionistas, las transnacionales de la vacuna, le dieron a sus accionistas más de 21.610 millones de dólares. En un año. Imagínense cuánto les habrá dado. Entonces, nosotros también, digamos, tenemos que reflexionar y ver eso con respecto al COVID. Nosotros consideramos, y lo expresamos ahí en el documento, que la lucha de los trabajadores debe ser por mejorar la salud pública. Eso es un primero. Estoy hablando de todo el mundo, todo el mundo. La gratuidad de la vacuna. Es necesario la gratuidad, que la vacuna sea gratuita. Y la eliminación de las patentes de las vacunas desarrolladas por las multinacionales. Que eso lo expresó, yo sé, aquí en el resumen que hizo, ¿no? Pero también, considerar las vacunas como un bien público mundial. Digamos, esos tres elementos deberían ser como universales para la lucha de los trabajadores, para defender cuestiones que nos están robando y quitando. Y ahora una reflexión sobre el sindicalismo. Son reflexiones así que he visto en este momento. Nosotros tenemos, hay una gran fragmentación de las luchas, porque son asimétricas y son diversas, diversas de género. LBGT, ecologistas, pueblos originarios, campesinos. Pero también, por ejemplo, aquí en el Estado español, están las naciones que quieren autodeterminación. Y nosotros estamos claros en Venezuela, ¿qué es eso? Bueno, hemos sido solidarios en lo que cabe, en lo que cabe, pero a nivel de los movimientos sociales, totalmente. Con la autodeterminación de las naciones que se encuentran en el Estado español y que son subyugadas por el Estado español. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ese elemento tiene que formar parte de una lucha del movimiento obrero y del sindicalismo. Son reflexiones. No tengo la respuesta. Las respuestas, nosotros las construimos en la lucha, camaradas. No están aquí ni en los libros ni en nada. Pero tenemos que visualizar eso. Es decir, nosotros tenemos, yo lo podría poner así, tenemos una serie de luchas, ¿no? De movimientos sociales, vamos a llamarlos movimientos sociales, de luchas que hay en diferentes niveles, que son luchas no contractuales y no de afiliados. ¿Ok? Y hay otras luchas de los trabajadores afiliados a los sindicatos. Yo sé, yo sé que aquí en el Estado español, sobre todo en los sindicatos que yo llamo alternativos, me perdonan que le diga alternativo, yo no sé si a ustedes les gusta o no les gusta, pero yo los llamo alternativos porque son otra cosa. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo con la intersindical valenciana, bueno, experiencia no tengo. Lo que yo he visto es que ellos conforman un vasto movimiento de sectores, no solo de afiliados, sino también de sectores sociales, que por ahí es que tiene que ir el sindicalismo, el nuevo sindicalismo. Yo sé que la SIGA también lo está haciendo. Fíjense bien qué extraño, ¿no? Que son las naciones sin Estado los que lo hacen. Cataluña, Euskadi, Galicia, País Valenciano. ¿Ok? Entonces es muy importante ese sindicalismo alternativo así, porque trata de articular, trata de articular las diferentes luchas transversales que tenemos, que son, que ya pasan del obrero industrial aquel de 1900, de los primeros siglos de Marx, que pasa de ese obrero industrial a otras formas de lucha que son fundamentales e importantísimas para nosotros. Por eso yo creo que nosotros tenemos que ir buscando cómo hacemos esa articulación, y eso, vuelvo a decirlo, lo vamos a hacer en la lucha constante que nosotros desarrollemos. Y yo quiero, digamos, dar un, porque se habló del, ¿cómo se llama esto? Bueno, el camarada, el camarada nos habló del, me queda un minuto, el camarada nos habló, yo sé, fue, del teletrabajo. Pero estamos, no solamente eso, tenemos los trabajadores repartidores. ¿Ok? Los trabajadores repartidores de las plataformas esas como Globo, Use It, En Comida, y los trabajadores repartidores de Amazon. Ellos han creado sindicatos globales. Interesante. Es decir, separa a alguien en Chile y separa a alguien en Perú y separa a alguien en Europa. ¿Ok? Entonces, es interesante ver también a los trabajadores repartidores. Y para finalizar, yo quiero decirles que es importante las nuevas experiencias socioproductivas que se están desarrollando, anticapitalistas, que se están desarrollando en el mundo. Eso tenemos que tomarlo en cuenta en el sindicalismo. Son gérmenes del socialismo. Y, por ejemplo, en Venezuela se están desarrollando formas totalmente novedosas como los consejos productivos de trabajadores y también las comunas, para decir dos y no extenderme más, que representan un cambio por la base, desde la base a conformar un nuevo tipo de Estado. Pero no solamente ahí, en Argentina, con las empresas recuperadas, con los piqueteros. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando en el mundo esas nuevas experiencias porque para nosotros son el proyecto socialista o comunista que nosotros queremos construir. Es fundamental tenerlas, igual que decíamos ayer, para terminar, discúlpenme, igual que decíamos ayer, la memoria histórica de las luchas, que también nosotros tenemos que recopilar todas las luchas históricas que nos han enterrado el capitalismo. Tenemos que volverla a brotar porque hay experiencias importantes. Tenemos que visibilizar las nuevas experiencias anticapitalistas que se han venido desarrollando en el mundo porque son parte del proyecto socialista, comunista, comunal, como queramos llamarlo, que podemos decir que el socialismo no se hace cuando tomemos el poder. Lo empezamos a hacer ya, ahora. Venceremos, camarada. Gracias. Gracias. Gracias.